Buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me dicen el admin. ¡Añino! Y gracias a Dios porque me está permitiendo un nuevo día, güey. El día de hoy vamos a hablar del primer paso, vamos a regresar al primer paso porque hay muchos nuevos. ¿Qué es el primer paso? Primeros. Admitimos. Admitimos que hagamos impotentes ante el alcohol y la droga y que nuestra vida se ha vuelto incobernable. Hablábamos otra vez de lo que es la impotencia. ¿Qué es la impotencia? No poder vencerlo, no poder ganarle. ¿Sí? Entonces tenemos que reconocer que somos impotentes ante el alcohol y la droga. Y no nada más ante el alcohol y la droga, güey, sino a múltiples circunstancias las cuales nosotros no vamos a poder cambiar. Tenemos que estar conscientes que hay muchas circunstancias las cuales no vamos a poder cambiar. Como los celos. Aquí dice alguien, ayúdame a no ser tan celoso. ¿Qué son los celos? Inseguridad, ¿no? Es inseguridad. ¿La inseguridad qué es? Falta de confianza. Falta de confianza. Y cuando tienes falta de confianza, ¿qué te da? Miedo. ¿Y qué es el miedo? Temor a lo desconocido. Tan chingones, güey. Tan chingones. O sea, ¿qué más chingón se va levantando, no? O sea, celos, inseguridad. Luego de inseguridad, ¿qué es miedo? ¿Qué es el miedo? Temor a lo desconocido. Cuando has vivido tanto tiempo con una persona, cuando has estado tanto tiempo en una forma de vivir, un estilo de vida, y quieres cambiar ese estilo de vida, pues te va a dar miedo. Es por eso que la mayoría de nosotros nos da miedo dejar de consumir, nos da miedo cambiar, porque nos acostumbramos a sobrevivir de la otra manera. No vivíamos, nada más estábamos sobreviviendo. Pero el día de hoy, pues, la intención es vivir. Tenemos que dejar de tener miedo a vivir una vida sin alcohol y sin drogas. No va a pasar nada, güey. Te va a oler, pues te va a oler, cabrón. Pero bueno. Entonces dice que el primer paso es admitir que éramos impotentes, que no vamos a poder vencer. Pero reconocerlo de verdad, no decirlo de los dientes para afuera. Es decir, yo no puedo volver a consumir, porque si vuelvo a consumir, va otra vez a chingar a su madre todo, va a huelar. Otra vez se va a perder todo, otra vez voy a irme para abajo, otra vez mi familia se va a desilusionar de mí. Está toda madre, sí, güey. Yo te voy a decir que uy, fuchi, mala, que guácala. No, güey, es agradable, cabrón. Es agradable cuando esa mierda, güey, entra en torrente sanguíneo, güey. Y sabes que mambo rock. O sea, sientes el vértigo, güey. Sientes que te quieres comer al mundo, sientes que puedes trabajar y te sientes un chingo de confianza. Está toda madre el efecto, güey. Lo que está bien cerrado son las pinches putas consecuencias, cabrón. Lo que viene después. Cómo tu físico va mermando, cabrón. Cómo tu familia se va desilusionando. Cómo vas perdiendo personas que realmente amabas y que estaban cerca de ti. Porque esta vida, güey, es bien cruel, cabrón. Porque te das cuenta que a las personas que más amas son las que se terminan alejando de ti. A las que más amas, cabrón. Tu esposa, tus hijos, tu familia, tus seres queridos, un buen amigo. Estos son los que terminamos alejando de nosotros. Entonces, el día de hoy, hay que reconocer eso. Hay que reconocer que somos impotentes. Hay que reconocer que no vamos a poder ganar. Hay que reconocer nuestra derrota definitiva. En definitiva, ¿qué habrás hecho en toda tu vida para que tengas que aguantar a mi compa y ir por un lado? Para que digas, no me voy a volver a drogar, hijo de su chingada madre. ¿Es buena contigo? Qué bueno, qué bueno. Te tiene paciencia, ¿verdad? Y se ocupa a tenerte mucha paciencia. ¡Abuela, abuela! Y si fuera otro, ya te he hecho brelatas en caliente, ¿de cuándo? Pero no, está trabajando con su paciencia, con la tolerancia, con el amor, con la condescendencia, con la empatía. Eso es toda madre dentro de este lugar, güey. Cuando empiezas a darte cuenta que ya miras a las personas como seres humanos, güey. Y te das cuenta que puedes ser empático con gente que no conoces. Pero con tu familia, estaba tan rota la relación que ya era un pleito diario. Pero ya había convivencia. Ya había, ya justificabas un chingo de acciones. Al topón. Sí, al topón, ¿no? Y te das cuenta que aquí ya empiezas a... No mames, güey, este bato no le han traído nada, güey. O sea, ahí te va, güey, una pasta, güey. Ahí te va una galleta, güey. O sea, ahí te va... De perdida, de perdida agarra las viejitas y pruébalas, güey. Un chicle, un dulce. Y empezamos a trabajar con todo eso, güey. No mames, güey. Papá chavo. 15 días más. Pero bueno. ¿Qué entienden por ingobernabilidad? Ingobernabilidad. Hacer nuestros huevos, cabrón. O sea, una persona ingobernable hace sus huevos. Aunque se esté equivocando, güey. Aunque se esté estrellando. Aunque sepa que lo que está haciendo no es lo correcto. De todos modos hace sus huevos. ¿Por qué? Porque es ingobernable. Y son patrones de conducta que tenemos desde muy chiquitos. Antes de consumir sustancias. Ya traíamos ese patrón de conducta de ingobernabilidad. Yo les he platicado a mi historia, güey. Yo a los 13 años, güey. Me fui para Estados Unidos. Le robé dinero a mi mamá. Me fui para Estados Unidos. Crucé por San Diego en sentido contrario. Y pasé para Estados Unidos. Me regresé para Los Mochis. Me volví a pelear con mi mamá. Me volvieron a regañar. Le volví a robar dinero. Me fui para Guadalajara. Llego, güey. Van por mí a Guadalajara. Me vuelven a regañar. Y les vuelvo a robar dinero. Me ocupé a Los Ángeles. Una semana caminando, güey. Por el... ¿Cómo se llama? Brincamos por el Nido de las Águilas. Por Tijuana. Corrimos. Subimos un cerro. Y empezaba a caminar por el monte. Una semana caminando. Llegamos a San Diego. Sí. Otra semana en una casa de seguridad. Porque llegamos y había un chingo de gente. Como las que había aquí. Y lógico que iban saliendo por los que llegaban primero. Hasta que, pues, pasamos. Estuve como seis meses allá. Y otra vez vengo para acá. Para Mochis. Y ahí empezó, güey. O sea, todavía no consumía. Pero ya era ingobernable. Imagínate, güey. Trece años, güey. Cumpliendo catorce años, güey. Ya en otro país, güey. Cruzando con polleros, con gente. Y aquí no son competencias. Pues, no es saber quién era más vago. Ni todo ese rollo. Pero me doy cuenta que desde muy temprana edad ya era ingobernable. Y ya quería hacer mis huevos, güey. O sea, ya, güey. Vi el morro, güey. A los catorce años me rayé, güey. Ya, o sea, ya no llegaba a la casa a dormir. Ya me corrían de la casa. Ya, ya era un ratón, güey. A esa edad, güey. Ya era bien rata con mi familia. Con mi familia, güey. Porque yo nunca le robé a los vecinos. Que era culón, pues. Porque yo sabía que me agarraba el vecino. Me echaban al bote o al tetelar de menores. Y le iba a sentir, güey. Entonces siempre me gustaba de lo más débil. Y siempre me gustaba de mi familia. La vieja pendeja que siempre estaba ahí aguantando al mongolo como yo. Entonces, nos damos cuenta que desde muy temprana edad, güey, hay un grado en gobernabilidad. Pero ahí te va la... Te platicé la chila, pues. Las aventuras. Pero te das cuenta, güey, que todo lo malo que haces, güey. Que la vida que tienes... Que la vida que estás viviendo, tarde que temprano te llegue un pago. Y es lo que siempre nosotros queremos evitar. Siempre estamos posponiendo el pago. Siempre solamente queremos la recompensa. Todo lo que hacemos nosotros, solamente esperamos una recompensa. Que me vaya bien. Sentir placer. Hacerla. Cuajarla. Sentir un efecto. Todos queremos la recompensa, pero no queremos el pago. Es por eso que llegamos a un lugar como estos. Te deja la vieja. Te va mal. Dices, pero ¿por qué me dejó? Porque eres un pasado de verga. Por eso, güey. Porque te pasaste, porque te manchaste. Por eso te internaron. A menor o a mayor grado. Porque acuérdate que el grado de recaída, el grado de tocar fondo es diferente para todos. Porque mucha gente maneja dentro del programa y dice, no, no mames. Es que todos tenemos que tocar un fondo de sufrimiento para poder decidir cambiar. Es lo que dice. Que todos tenemos que tocar un fondo de sufrimiento. Sí, está bien. Pero yo creo que el grado de, ¿cómo se llama? De fondo de sufrimiento varía de cada persona. Hay gente que solamente por estar aquí va a cambiar. Hay gente que empezó a consumir y dejó de trabajar y llegó a un centro de la habitación y ya cambió. Hay gente que no, güey. Hay gente que lo va a dejar la vieja, güey. Que tiene que comer los botes de la basura, cabrón. Que lo tienen que aborrecer los hijos. Que tiene que correrlo a su familia de su casa. Que tiene que quedarse solo como un perro para decidir cambiar. Y hay gente que ni así cambia, güey. Hay gente que se muere con la suya. Hay gente que dice, es que yo soy así, yo no voy a cambiar. Ni me encanta esta mierda y así voy a hacer toda la vida. Pues para su chinga, cabrón. Pégase el tiro. O te vas a quedárselo como un perro. Y tu vida se va a reducir. Porque el que anda mal, se le cubre el tamal. ¿Sí? Entonces te das cuenta que este rollo de la ingobernabilidad, la mayoría de nosotros ya la traíamos desde muy corta edad. Ya éramos ingobernables. Y ya queríamos hacer nuestros huevos. Ya forzábamos las cosas. Hacíamos berrinche. No aceptábamos la decisión. No acatábamos horarios. No respetábamos reglas. No respetábamos a nuestros hermanos porque nos peleábamos con ellos. No respetábamos las pertenencias de otras personas. Se nos hacía fácil robar. Y yo les platicé otra vez que mi papá tenía un compadre, el Casiano. Un vato que era camionero, trabajaba en los peceros. ¿Se acuerdan de los peceros? Los que eran verdes. Trabajaban en los peceros. Y yo le robé a mi papá unas monedas de plata. Unas monedas de plata. Y fue y las vendí ahí por la Hidalgo. Y me preguntó a mi papá que si quién las había agarrado. Le dije, fue el Casiano. Y yo lo vi. Los Casis andaban peleando, güey. Y dejaron de hablarse. Y ya nunca... O sea, rompí un compadrazgo yo, güey. Por evitar mi realidad. Por evitar que yo haya sido... Mi papá con Casiano y nunca se volvieron a hablar. Porque Casiano le robó las monedas. Porque el Moïs lo vio. Pero nada, que el Moïs se las robó. Y el Moïs fue a venderlas. Y pues, ¿qué había dicho Casiano? Estás pendejo y yo no te las robé. ¿Y se murió el señor? ¿Y le disculpas? No, se murieron los dos. ¿Los dos? Pero los dos eran borrachos. Entonces... ¿Nunca se hablaron? ¿Eh? ¿Nunca se hablaron? Ya no se hablaron. ¿Ya no se hablaron? Entonces, el día de hoy me doy cuenta de ello, ¿no? Me doy cuenta que... Que la ingobernabilidad... Es algo muy arraigado dentro de nosotros. Y hay gente adulta ingobernable, sí. Hay mucha gente que no le gusta que le diga nada, güey. Hay gente que no le gusta que se metan con ellos. Aunque su vida ande valiendo cabeza. No le gusta que se metan con ellos. Y la mayoría de las personas se dan cuenta que andan mal. Y las personas que lo aman se dan cuenta que anda mal. Y es por eso que se llenan de impotencia y hacen acciones. Pero hay mucha gente que no le gusta que se metan con ellos. Que no les digan nada, que los dejen vivir su vida. Acabos que así soy yo. Yo no pedí nacer. ¿Qué te importa? Es mi vida. Así pensamos. Pero se nos olvida que tenemos familia. Se nos olvida que tenemos padres. Que vivimos en una micro sociedad llamada familia. Porque yo siempre lo he dicho. Si te quieres pegar el tiro, pégate el tiro. Pero háblete para Tijuana y allá fondea, güey. Y no chingas a tu mamá ni la estés molestando. Vete para Nogales y pégate el tiro. Limpiando vidrios, trabajando en un taller, lo que tú quieras. Pero deja de chingar a la gente que está cerca de ti. Esperando que no se metan contigo según tú. Pero ¿cómo no se van a meter contigo si tu padre, si tu madre, si tu pareja, si tus hermanos? Miren que te estás destruyendo día con día. Se van a meter porque se van a meter. O ábrete. A Tijuana y allá a otra ciudad. Pégate el tiro. Trabaja nada más para bloquear. Junte con puro loco. O sea, si realmente ese es el sueño que hay, pues hay que llevarlo a cabo. Pero aquí en la ciudad con tu familia no te van a dejar, güey. Olvídate. Y menos el primer anexo. Porque mucha gente llega a este lugar y dice Ay, no mames, a mí ya nunca van a volver a internar. Tu culo, güey. Tu familia ya conoció la manera de sentirse bien. Y ya saben que pagando 700, 800 pesos a la semana van a descansar del mongolo. Abuela. Y van a dejar las bolsas donde sea, güey. Porque yo recuerdo cuando había reuniones familiares, cabrón. Siempre había una tía que juntaba el alterón de bolsas y se sentaba junto a ellas. Ya llegó el mohicito, ya llegó el mohicito y pu, 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 juntaban las bolsas, güey. Y yo cruzaba. Y yo sabía que hablaban de mí porque andaba mal. Y ahí estaba mi tía Silvio y sentaba junto con las bolsas, güey. Entonces, ¿qué pudiera haber hecho? ¿Abrer latas en caliente? O sea, abrirme, pero no lo hacía porque era cobarde. Porque la mayoría de las personas que consumimos alcohol, que consumimos drogas, somos cobardes porque escapamos de nuestra realidad. Pero tenemos la falsa idea que el que pistea, que el que consume es chingón. Pero chingón, ¿qué? Chinguazo madre, güey. Pues, abuela, llenado, atrinado, todo, ¿no? Ya, puro requesón. Puro requesón, puro requereque, puro returbina. Y ya te la dio, no, güey, ya te la dio un plane. ¿Sí? Entonces, tenemos esa idea, teníamos esa falsa idea. ¿Sí? De que el chingón es el que pistea, de que el chingón es el que acaba, güey. El chingón es el que chinga, ¿no, güey? O sea, el chingón, güey, es el que está con su esposa ahorita, con sus hijos, güey. El chingón es el que está trabajando ahorita, güey. El chingón es el que llega a su casa y los niños vienen corriendo y les da amor y los niños sienten amor hacia él. No les da miedo, cabrón. Porque llegamos al grado en el cual nosotros le llegamos a producir miedo a nuestros hijos por nuestra forma de actuar, porque somos groseros con su mamá. Y lo hemos hablado una infinidad de veces, güey. ¿Cuántas veces nos peleamos con la vieja, güey? Y le decíamos malas palabras, violencia, cosas fuertes. Y queríamos abrazar a los niños. No, mi niño, no te preocupes, todo está bien. No estaba bien ni chingada, madre, güey. Nada estaba bien, güey. Todo estaba para la chingada, güey. Y te abrazaban por miedo. Pero no pensábamos eso, no mirábamos eso. Pues siempre miraba, es que la vieja me hizo esto, es que la vieja me hizo otro, es que esto. Sí, güey, ¿por qué? Porque está bien pelada, cabrón, mirar lo que me hicieron a mí. Está bien pelada mirar lo que me hicieron a mí, pero lo que yo hice, la falta de atención, paciencia, tolerancia. No voy a decir que todo. Pero yo sí. Y aquí, ¿qué importa quién es? Pues yo. A huevo. Si no te queda el saco, por no te lo pongas, pero sí, sí, por sí. Aunque hay muchos sacos que nos quedan, pero no nos gustan, güey. Yo no lo pongo, no, 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 no me queda. No, tampoco no me queda, güey. ¿Por qué? Porque nos encanta y va a ir responsabilidades. Porque es más fácil mirar el culo cagado a los demás que mirar lo que yo estaba haciendo mal. A huevo. Abuelada. Dice, ¿a quién le gusta admitir la derrota total? A nadie. A nadie, ¿sí? A casi nadie, por supuesto. Todos los instintos naturales se revelan contra la idea de impotencia personal. ¿Qué dice? Que todos nuestros instintos se revelan ante la idea de que yo pueda reconocer mi derrota definitiva. Todos los instintos se van a revelar. El coraje, el odio, la conmiseración. Morro, pásale y poneme el rojo. Abuelada. Sí. Todos los instintos se revelan, güey. ¿Cuáles son los instintos naturales? ¿Hablamos de otra vez? Instinto de amar. El instinto de reproducción se descoyunta y se convierte en el maniaquismo, ¿no? El instinto de seguridad económica, en la avaricia. Sí. El instinto de amor propio, narcisismo, ¿no? Cuando me amo más y cuando yo estoy por encima de las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que todos nuestros instintos naturales se revelan contra la idea de impotencia personal. O sea, mi instinto se va a revelar a la mitad de la derrota definitiva. Porque ¿quién anda en mitad de la derrota definitiva? Pues nadie. ¿Quién le agrada reconocer y decir, ¿sabes qué? Perdí. Yo actué mal, cabrón. Yo la cagué. Yo hice las cosas como no debían de hacerse. Difícilmente a la gente le va a agradar reconocer la derrota definitiva. Porque siempre queremos tener la razón. Siempre manejamos el complejo de culpa, de, ¿cómo se llama? De conmiseración, perdón. En el cual yo creo que todo conspira a mi favor. Pero no siempre las cosas conspiran en nuestra contra. La mayoría de las veces nosotros conspiramos en nuestra contra para que las cosas nos salgan mal. Pero le damos demasiado poder a las personas, le damos demasiado poder a un amor, le damos demasiado poder a una mujer o a un hombre, la que es mujer. Le damos demasiado poder a las circunstancias. Y queremos creer que todo nos va a salir bien. Cuando la vida no te va a salir todo bien ni su chingada madre, güey. La vida algunas veces la vas a cuajar y otras veces la vas a perder. A veces te va a ir bien el amor y vas a llegar en un tiempo donde tienes cuatro o cinco morros que te están persiguiendo. Y después no te va a pegar ni su chingada madre, ninguna vieja. Como el carro la vas a cuajar. ¿Está cabrón? Entonces, dice que nuestros instintos naturales se rebelan contra la idea de admitir, ¿sí? Mi impotencia personal. Dice, es verdaderamente horrible admitir que con una copa en la mano, con esa persona, ¿sí? Con ese coraje, con ese rencor, que lo he hecho tan parte de mí. Hemos llegado a un grado en el cual se ha deformado nuestra existencia. De una forma incontrolable. En el cual, solamente un acto de la divina providencia puede librarnos de esta obsesión. ¿Qué quiere decir con ello? Que es solamente un milagro. Para la ciencia, somos seres desahuciados. Para los religiosos, somos seres endemoniados. Para la sociedad, somos unos huevones mantenidos. Unas lacras. Pero para Dios, somos por lo que Él se sacrificó. ¿Porque Dios se sacrificó por lo santo? No. Dios se sacrificó por lo pecador, por lo sucio, por lo que ya estaba perdido. Vino en rescate por nosotros. ¿Qué quiere decir con ello? Que solamente un acto de la divina providencia puede ayudarnos a liberarnos de esta terrible obsesión que tenemos. No nada más adicciones, sino cualquier tipo de obsesión que tengamos. Y ahí radica la importancia de aprender a creer en un poder superior. Pero ese es otro paso. No vamos a ahondar demasiado en eso. Ya que llegamos al segundo y al tercer paso, ya podemos hablar de, primeramente, creer que existe un poder superior. Y tercer paso, poner mi vida y mi voluntad en el mano de ese poder superior, tal como cada cual lo concibe. No religioso, güey. Yo no te voy a decir, ve a la iglesia que da mi mamá y vas a hacer cien por no. O sea, ve a la iglesia que tú quieras, chingada madre, pero ve a una, güey. Si vas a ir a misa los domingos, güey, y vas a ser un excelente católico, ve a misa, cabrón, que tienes, güey. Si, a la que tú quieras, pero ve, ve a un grupo, si, al deporte, porte bien con tu familia, haz esos cambios, que a la postre van a tener grandes diferencias. Yo creo que es una iglesia que da mi mamá, pero yo como asociación civil yo no te puedo decir a cuál iglesia vayas. Porque yo no, no, no dice asociación religiosa, dice asociación civil, antes de Cristo. Entonces, los hermanos que vienen y te predican ellos sí te pueden decir, ve a la mía, ve a la mía, ve a la mía, porque pues ellos representan una asociación religiosa, yo no. Pero bueno, dice, no hay otro tipo de bancarrota como esta. ¿Qué es bancarrota? Está en números rojos, ¿no? Cuando, cuando estás en bancarrota es porque estás tronado en todo el departamento de tu vida. Sí, sí, estás tronado. Entonces dice que no hay otro tipo de bancarrota como esta. ¿Cuánto tiene otro en la bolsa ahorita? Nada. Estás en bancarrota, güey. Agua helada. Agua helada, ¿sí? Estás en bancarrota, vos no tenés ni cartera. Bueno, préstame el celular para hacer una llamada. ¿Cuál celular, güey? O sea, no hay celular, güey, no hay cartera, güey. Muchos no hay ni tenis, ahorita andan en chancos, cabrón. O sea, estás en bancarrota total, güey. La bancarrota que siempre estuviste evitando. Pero te llegó. Te llegó el pago, güey. El pago que siempre estuviste evitando, que estuviste huyendo, que estuviste escapando. Algún día te tenía que llegar. Y ya te llegó. ¿Y cuál es el pedo, cabrón? ¿Qué tiene reconocer que perdí? ¿Qué tiene decir, no mames, me fue mal? No pasa nada, güey. No voy a ser ni menos persona por reconocer mi derrota total. Pero acuérdate que la mayoría de las personas, cuando cambian, es cuando están en crisis. Cuando están empujados y exigidos a cambiar y a modificar. Entonces, el día de hoy, y yo te lo he dicho muchas de las veces, estar aquí o la situación que tú estés pasando. Puede ser lo mejor que te pasó en la vida o lo peor que te pasó en la vida. Porque mucha gente tiene, como la gente que te deja una pareja. Viviste muchos años con una pareja la cual te ofendía, la cual había violencia, había engaños, había muchas cosas malas. Y tenías el miedo, que es temor a lo desconocido, a separarte de ella. Pero te das cuenta que cuando te separas de ella, empiezas a evolucionar, empiezas a crecer. Te das cuenta que estás viviendo mejor. Y es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres cuando viajan a los hombres, güey. Créeme, y a los hombres también cuando viajan a las mujeres. Pero como aquí no hay mujeres, yo voy a hablar de los hombres. Es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres cuando viajan a los hombres. Entonces, sientes que se les va a derrumbar el mundo, sientes que no van a poder, sientes que no van a poder económicamente. Pero se dan cuenta que empiezan a trabajar, que empiezan a superarse y se ponen mejor. Cuando la mujer está con el hombre que tiene muchos años, güey. Hay muchas mujeres que no se arreglan porque están en la casa y luego se empiezan a arreglar, empiezan a ir al gimnasio. Empiezan a trabajar y empiezan a agarrar un buen vato. Que sí las quiera, que sí las respete, que sí las valore, que sí les dé amor. Y que dicen las viejas, no mames, ¿desde cuándo hubiera dejado a este pendejo? Que en igual de darme dinero, en igual de darme amor, en igual de darme comprensión, me daba preocupaciones, me era violento, se pasaba de lanza. ¿Desde cuándo lo hubiera hecho, chingada madre? Pero pues les da miedo, es comprensible. Igual a los hombres, ¿no? Como el caso que yo no te aprecio, o sea, tú sabes cómo remeter a través de tu caso, o sea. Pero pues, ya viste tu estado de crisis. Ya de aquí, para adelante es puro para arriba. Tendría que ser de esa manera. O sea, en tu autoestima. En todos los aspectos, en todo departamento de nuestra vida. Hoy tenemos que evolucionar, tenemos que crecer, tenemos que sacar nuestra mejor versión. Entonces dice que no hay una bancarrota como esta. Dice, el alcohol, la droga, el odio, los celos, la ansiedad, se habían convertido en nuestro acreedor más despiadado. Nos despojaron de toda confianza en nosotros mismos y toda voluntad para resistirnos a sus pinches putas exigencias, cabrón. No, dice así, pero yo le pongo que dice igual. Pero te ponemos también de mi cosecha. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que el alcohol, las adicciones, el odio, el resentimiento, la avaricia, los celos. La violencia familiar, las humillaciones, se habían convertido en nuestro acreedor más despiadado. Nos cobraba muy caro, güey. Nos estaba cobrando créditos muy caros, cabrón. Demasiado caros, güey. O sea, te estaba yendo la vida malviviendo, solamente sobreviviendo. Porque no eras feliz. Pero estabas acostumbrado a vivir esa vida a la cual te daba miedo escapar de ella y pensabas que no ibas a poder resistir afuera. Pero te das cuenta que sí. Y yo siempre he puesto, cuando dicen que se convirtió en nuestro acreedor, me ha despiadado. Que nos había despojado de toda confianza en nosotros mismos y toda voluntad para resistirnos a sus exigencias. Yo lo pongo como, cuando hablo de acreedor, a mí de volada se me viene en la mente el señor Barriga. Señor Barriga, ¿a quién le cobraba la renta? ¿A don Ramón? ¿A don Ramón? Sí. ¿Pero a quién salía más? Bueno, más a don Ramón y a la mamá de Kiko. Por la mamá de Kiko sí le pagaba. Dice mi mamá que pase. Y decía Kiko, ¿no? Pero le cobraba, güey, la renta. Pero como no tenía las herramientas para pagar, no tenía el dinero para pagarle. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Esconderse. ¿Por dónde salía? Por la ventana. Por la ventana. No tenía paz ni tranquilidad, güey. Porque le estaba cobrando la renta y era algo que tenía que haber enfrentado tarde que temprano. Ni cama tenía que tener el sillón. Ni cama tenía que tener el sillón. Nunca vi otro cuarto, nomás vi la sala de él. ¿Se acuerdan cuando, cuando, según compré un cachito de lotería? Dijimos que no la hayan visto. ¡Qué suerte! ¡Qué acuerdo! Era de un día antes. 0-8, 0-8, 0-8, 0-8. ¡Qué acuerdo! Ese mero. Un día antes, no, un día antes. Así es. Dice, una vez que se acepta esta ura realidad, nuestra bancarrota como seres humanos es total. Una vez que yo reconozco y que acepto y digo, no mames, fracasé, no mames. No me fue bien, la regué, no era así, no era la decisión que había tomado, no era la correcta, perdón. ¿Qué razón tenía mi mamá cuando me decía que no me fuera con él? ¿Qué razón tenían mis padres? ¿Qué razón tenían mis amigos? ¿Se vale reconocer la derrota? Sí, sí, sí se vale. ¿Verdad, mi compa? Dice, para ingresar a este programa, a este estilo de vida, pronto adoptamos otra perspectiva de la humillación absoluta. ¿Por qué dice que pronto aceptamos, sí, o adoptamos, perdón, una perspectiva diferente sobre lo que es la humillación absoluta? Porque el día de hoy, bueno, nos podemos reír de nuestras desgracias. El día de hoy, si hablamos de algo, de lo que te pasó, agarramos pura y decimos, pues abuelada, ¿no? Dale por ahí, ahí es. Y antes no podíamos hablar de esto sin dolor. Antes teníamos que hablar de esto, era con una sustancia en la mano, con una cerveza en la mano, o era recordarlo, recordarlo, pero de una forma lacerante y humillante, una forma conmiserada. Pero cuando hay cierta evolución como persona, cuando evolucionas, ya puedes platicar de tus desgracias. De lo malo que hiciste, de lo malo que te pasó, y te puedes reír. Si no mames, es que estaba bien pendejo. ¡Muente! ¡Abuela! O sea, ¿cómo es posible que estuviera ahí haciendo eso, o estar con esa persona, si no debía de estar ahí? Y yo pensaba que era mi mundo. Yo pensaba que era mi mundo y que no iba a poder salir de ahí, que iba a sufrir y que me iba a morir. Y no, no me morí, güey. ¿Cuánta gente, güey, no pensábamos que teníamos pavola al síndrome de abstinencia? Dicíamos, no, ¿cómo voy a cortar? No puedo. Y nomás sentía que se te estaba acabando, te agarraba el pánico, güey, para conseguir más. ¡Fuente! ¿Ya te diste cuenta que no te moriste? ¡Fuente! ¡No pasó nada! Sí, te sentiste mal, te volvió la cabeza, la ansiedad, todo ese rollo. Pero pues es algo que tenías que enfrentar tarde que temprano. Y pues ya lo pasaste. Ya las que tenías más tiempo ya están limpias, güey. O sea, lo que no pudimos hacer mucho tiempo, el día de hoy, sugeridamente a huevo se hizo. Sugeridamente a huevo, pero se hizo. Y así le pasan muchas personas. A mí me hablan infinidad de personas que me dicen, no mames, yo no podía dejar a mi marido. Mujeres, ¿no? Porque pensaba que el mundo sí me iba a derrumbar. Porque pensaba que no iba a poder mantener a mis hijos. Porque pensaba que no lo iba a hacer. Y el día de hoy estoy mejor, emprendí. Estoy en un gimnasio, me pinté el cabello, me siento bien. Me siento libre. Y yo, abuela. Abuela. Mádenme. Vaya con toda confianza. Salud, vale. Bebes, yo deseo que tengan felices 24 horas.